Ven, ven, Mary Tan bonita y especial cuando la miré Me robó la atención, la flechó el corazón Su carita bonita, su forma de andar Piso que me quedara sin hablar Pareció mi estrella, bajada del más allá Tan brillante y radiante, su manera de mirar Parecía que un ángel, veía yo caminar Yo encantado, desde aquel día me enamoré Y ahora vives en todo mi ser Ven, me he enamorado con verte mujer Hazte a mi amor, mi eterna admiración Ven, Mary de mi amor, hazme sentir solo tu calor Ven, Mary de mi amor, amable con mucha pasión Ven, Mary de mi amor, entregame todo por favor Ven, Mary de mi amor, escucha mi canción Próximamente, para todas las que llevan el nombre de... Mary Original Original Somos estelares de la banda Solo buena música A mí me hace una estrella, bajada del más allá Tan brillante y radiante, su manera de mirar Parecía que un ángel, parecía que un ángel, veía yo caminar Yo encantado, desde aquel día me enamoré Y ahora vives en todo mi ser Y ahora vives en todo mi ser Me he enamorado con verte mujer Acepta mi amor, mi eterna admiración Ven, Mary de mi amor, hazme sentir solo tu calor Ven, Mary de mi amor, amable con mucha pasión Ven, Mary de mi amor, entregame todo por favor Ven, Mary de mi amor, escucha mi canción Y esto se va, se vuelve Esto que próximamente estaremos lanzando De la autoría del señor Ángel Ruiz Fit Nachuxbox Una letra original para todas las mujeres que llevan por nombre Mari, ándale